la importancia de encender incienso para mantener este llena de buena energía tu casa una energía positiva si la buena práctica de encender inciensos es para alejar malas energías para alejar este los pensamientos malos de los enemigos para mantener este salud buena vibra en tu hogar para alejar malos espíritus demonios todo pues para que esté armonizado todo en tu casa se los recomiendo tener esta buena práctica de encender inciensos para mantener una tranquilidad paz y armonía en tu hogar y si funciona créanme hay unos inciensos que huelen muy bonitos hay unos que sirven para diferentes clases de cosas para alejar cada clase de cosas se los recomiendo mucho tener esta buena práctica incluso hasta es relajante los olores del incienso